En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La segunda ruta ciclista para personas con parálisis cerebral que se llevó a cabo en Morelia este domingo, participaron 35 atletas de cuatro estados. El circuito comprendió la avenida Madero, de la calle Quintana Roo, a Serapio Rendón, con salida frente a Palacio de Gobierno. Dos, tres. Es una ruta paralímpica, es una ruta que nos permite acercarnos con la gente que tiene en este caso parálisis cerebral. Tuvimos una inscripción de 38 personas, algunos estados cancelaron algunas participaciones. Ciclistas del Distrito Federal, Tamaulipas, Estado de México y Michoacán compitieron para mejorar su calidad de vida, incrementar su integración al deporte y alcanzar un lugar en la precedes nacional de la especialidad. Es un logro que se está dando poco a poco y sí, estuvo excelente el circuito y el comité organizador estuvo muy bien. La ruta ciclista, organizado por el ayuntamiento local, impulsa esta disciplina del deporte para mejorar las condiciones de las personas con discapacidades distintas, así como el papel que juegan los familiares, maestros, médicos, sociedad y autoridades. El valor que tiene el que sus papás, sus familiares estén integrados con ellos en el mismo compromiso, creo que es un ejemplo para todos los morelianos y para todos los mexicanos. Los ciclistas participaron en la categoría libre y en especialidades C5 y C4, que corresponden a diferentes requerimientos de los atletas por su condición. Isaac Alaniz de Tamaulipas se alzó con el triunfo, en tanto que Sofía Sosa logró el primer sitio en la rama femenil, los michoacanos Mariana Bustamante y Jorge Ambriz conquistaron sitios en el podio. Es para Alejandro Sandoval Calzada del Distrito Federal. Como cada domingo, ciclistas, patinadores, infantes y otros usuarios de la ciclovía acudieron a la avenida Madero a ejercitarse, lo que se evidenció que la información que se dio a conocer a la población sobre la segunda ruta ciclista fue insuficiente. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.